Vamos a ver, yo soy yo que el estribillo lo sabe toda la gente del pueblo y yo quería que lo cantarais cuando cantáramos el estribillo que todo el mundo cantara el estribillo El que no sepa que lo cante El que no sepa Que se calle Que se calle, Carmele Bueno, empezamos Uno, dos y tres ¡Vamos a ver, Rodrigo! ¡Viva la unión! ¡Esa mucha y buena sangre! ¡Y ese nombre corazón! ¡El Señor caminó el plan! ¡Donde la fábrica tiene! ¡En los portones del río! ¡La ropa del cerebro! ¡Viva la unión! 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 Esa mucha y buena sangre de ese noble corazón Ya principiaron el puente, el puente ya se acabó Y de contento camino una corrida ofreció Se llamaba perdidón, el torre ha empezado a dar Y al pueblo va de rodigo, lo creía demonizado Padre, rodigo, viva la unión Esa mucha y buena sangre de ese noble corazón Desde el día que se compró, que más se vuelve sembrado Y el día que se terminó, se terminaron matando Ven a suentar tu consuelo, el negro por el sembrado Y ahora Fidelio Barroso, que me recetas por el caño Padre, rodigo, viva la unión Esa mucha y buena sangre de ese noble corazón ¡Viva Valdero Vivo! ¡Viva! ¡Viva el nieto del Tío Rodas! ¡Viva! Muchas gracias. Una placa de conmemoración.